Tenemos a Backslash con Ion, tenemos a Milo, tenemos a Ruto, tenemos a Tredecente, tenemos a Meiji. La verdad es que están escondiendo sus verdaderas identidades porque es que les da miedo, les da miedo, ellos son así. A ver, borbotón ahí de gente, dale, dale, dale. No te caes, corre, corre, corre. Sí, sí, corre, andate corriendo a Europa, sí, corre, corre. De la puta que te parió, corre. Bueno, Demonia escoge defensa. Escoge defensa, tenemos el Ready Up de la ronda de cuchillo y ya vamos a... Tenemos problemas y inconvenientes técnicos, nuestro amigo Carlos lo ha solventado con gran prontitud y eficiencia. Bueno, se arranca esta final pasarela 2011 en la ciudad de Santiago de Cali. Y con ustedes les habla Hater, no tengo comentarista invitado, pero alguien me entra por aquí, no sé, la señora del aseo. Porque acá hay un man que no tiene ni idea con los dientes aquí detrás de una guarda. Bueno, entonces tengo a Chevis, que en un cambio inusual está jugando de asalto, defendiendo Midi y B. Bien, 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 hace un kill en garaje y vemos que la estrategia de ataque de Backslash es un poquito Slow Picking. Vemos que ya se metieron en A, pero tenemos un personaje en café, en tu espalda. ¡Oh! ¡Oh my God! Tiro de FDK hermoso, es hermoso tiro de FDK. Me dijeron que era un negro feo, pero no sabía que jugaba tan bien. Tenemos a Blacky, solito, campeando. Cubre el paso de A, 9, 9 Blacky, sí, bien, 360, lo baja, primera ronda para Backslash. Parece que los Slow Picking les va a ayudar bastante en este mapa que es de paciencia, no es de tanto rush, porque es un mapa amplio, con espacios amplios, pasos abiertos para el sniper. Y si no te cubre, no te cubre con el humo, cualquier cosa. Te pueden piquear en 20 segundos. ¡Ah! Granada de Backslash. Acá con las defensas. Vemos como Rutos, a.k.a. Polvox, se les ha metido en la casa B. No lo ha visto, lo tienes ahí abajo en... Sí, buen kill para Polvox. Tenemos una Biblia ahí, a Chevis, jugando a la matera. Tiene recuerdos ahí de sus días ahí, campeando la bomba. Pero parece que se la van a rotar. Ya vamos, Blacky, Blacky. Bien, 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 Ferrari. Bien, 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 bien. Gana 1.2-0 para Backslash. Bueno, Demonic parece que se ha puesto en cintura. Vemos que tiene la ventaja. Contra a Ion. ¡Oh! Tu palo... Roto. Vamos, 3 a 1. ¡Sí, lol! Bien, 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 Demonic descuenta. Demonic descuenta su primera ronda en la defensa. Tenemos un comentarista invitado traído para ustedes directamente desde Mozambique. Tenemos a nuestro queridísimo compañero Ortonauta, recién campeón, con su servidor de Bad Company 2. No, me estaba presentando a mi comentarista invitado, por favor. No me interrumpan. Amiguísimo Freddy Games, cuéntame qué piensas tú de este match que acabas de llevar. Llevas cinco segundos de verlo así. Tu primera impresión, cosa loca. Imprevista. La verdad, la verdad. Y no, bien, se empata esta cuestión. Demonic empata. Vamos a ver, Buzzlash, con qué sale esta ronda. Vamos a seguir el ataque con Rutos, que es uno de nuestros rusher. Vemos cómo hace la pausa. Bien, 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 bien. Bien, Rutos se toma AFDK. No termina. No termina. Estamos recibiendo por aquí, saludos por el interno. Joak nos escribe. Keiji y Joak están pendientes de la transmisión. Que está emocionante, viene pareja. Tenemos 3 a 2 de Backslash contra la defensa de Blackie snipeando en B. Bomba plantada. Tenemos bomba plantada. Tenemos a Blackie yéndose por la mitad de la calle. Milo esperándolo en las palmeras de A. O a Ion. No, me cambiaron los Knicks. Ahí, véale. Buah. Por poquito. Vamos a ver la respuesta de FDK. Viene 360 dando la vuelta. Ronda para Backslash, muy bien. Se pone parejo esto. 3, 2, esto va para largo. Vamos a ver más, sí, señores. ¡Vamos! 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 En la lista de puntajes tenemos a... A Milo punteando por el lado de Backslash. Y tenemos a Blacky punteando por el lado de Demoniac. Ambos con 6 kills. Una desventaja para Blacky por Death. Pero esto se pone bueno señores. Estamos 4-2. En un mapa balanceado donde cualquiera de los dos lados puede ganar. Mientras a Chevy se le pasa el espasmo. Vámonos con Blacky. Dispotea paso mid. ¡Oh! Falla por poquito. Al parecer le rusharon B. Vamos a ver que pasa. Tenemos aquí a 360 rushándole B a Blacky. Que lo tiene... Pagando es como dijo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Qué tiro! ¡Vamos! ¡Muy! 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 Tenemos de demoniac Chevy les dio la vuelta Se le sube a torre A Tenemos a Blackie En mitad de la calle Caerá Caerá No señor Se salvó Bien bien Por Chevy Se nivela esto señores 4-3 para demoniac La ciudad está dejando Muy buena ronda de Blacky, excelentes picks para poner esto 4 a 4, se nivela la cuestión entre Black, Clash y Demoniac aquí en la final, de Lampas Arella Cali 2011. Bien, me busco el papelón, trató de darle la vuelta por el spawn, pero Backslash estaba haciendo una ronda lenta y lo cogieron fácilmente llegando al spawn. Tenemos esto, 3 contra 2 para Backslash, Blacky está subiendo media calla, ah, se salva. Es una ronda que entra en la... Oh, muy bueno Blacky, que buen kill, que buen kill. 2 para Blacky, 1 por A, 1 por debajo. Vamos a ver si se le soluciona, tenemos bomba plantada, 30 segundos Blacky. Vamos mi negro, Germenia con amor, no, cual amor negro, hijo de pucha, moriste. Bueno, se pone esto sabroso, 5 contra 4. Vamos en esta ronda con Ayo. A ver, avión que decides copiar. Hace la misma y hacia A. Y, oh. Se va a copiar ese mid, vemos que por el mid está muy difícil de hacer pick porque está siempre cubierto. Vamos a ver, lo veo, lo veo montándose en los logs de Atoon. Wow, what the fuck, miren a este tipo. Listo, listo. Todo yo, que pereza. Dice Rutus. Wow. Vamos Blacky, defendiendo desde la mitad de la calle los dos, no tienen uno de nada. Tenemos a Milo rondeando por basureros, les va a dar la espalda, vamos a ver si se encuentra Blacky. Mirando para donde no debe. Sí señor, acá van con Blacky, tenemos a Paperroni en la puerta de A. Esto está uno contra uno, vamos a ver quién gana. La babosa, vean la babosa. Paperron, babosón, movete. Mirálo, velo, 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 Carmenzo. Buena rosa, Milo la define. Hay éxtasis por allí, por la barra de Backslash. No, 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 no. Bueno, estamos en el halftime, vamos a hacer un análisis de lo que nos meten las estadísticas. Tenemos a Milo punteando por el lado de Backslash con 11 kills, 5 muertes. Tenemos a Blacky con 12 a 6. Y de Virreinas tenemos a Brutus con 0-0 que se acaba de reconectar porque no le gusta ver su puntaje negativo. Y lo mismo para Rast. ¡Gracias! 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 Explosives planted. Se pone esta cuestión, 7-4 para Daxlash, ya empezando a sacar una pequeña luz en la diferencia 7-4, si se pone 8-4 veremos a Demoniak en unos aprietos Gente vamos a ver que nos propone la final aquí en la Pasarela Cali 2011 Voy a tomar una refresco, vuelvo con ustedes en estudio ¡Suscríbete al canal! Si señores las predicciones se vuelven ciertas, vemos a Daxlash tomando una luz sobre, Demoniak Tenemos aquí un conveniente con el mandón de la cabina Tenemos aquí Un invitado especial de MSI Que les quiere compartir unas palabritas Un invitado a compartir su marca y su experiencia Vamos a ver, Alejandro, cuéntanos un poquito No, pues Experiencia excelente Veo que el evento funcionó mucho Muy contento por la organización De verdad que me pareció todo muy bueno Mucha gente Y bueno, esto da pie para que Hagamos futuros eventos y los estemos apoyando Pues acá en Cali y en otras ciudades Al decir apoyando, quiere decir que veremos a MSI Impulsando el gaming Proponiendo unos eventos Patrocinando lugares y encuentros Para que la comunidad gamer de Colombia se reúna Y participe activamente de este cuento Que es una vaina en expansión Que vemos cada año subiendo más y más Sí, definitivamente esto no se puede hacer solo Pues hay que involucrar más marcas de todas maneras Pero con MSI pues la idea sí es poder apoyar La mayoría de eventos posibles a nivel nacional Contar con la participación de ustedes como gamers Es muy muy importante Y darle mucho matiz comercial Que es lo que nos importa a nosotros los fabricantes Pues poder mostrar esto hacia afuera Hacia los usuarios No a veces tan cerrados como de pronto se cree que es Pero es más por desconocimiento de la gente Pero sí hay que mostrar estos eventos Mucho más comercialmente Para que funcionen para nosotros como fabricantes Eso lo podemos hacer con ustedes de la mano Pues claro siempre cuenta con nosotros Con la persona gamer colombiana Que está más activa que nunca Participando en eventos Viajando de ciudad a ciudad Sin importar las situaciones de las vías Viajes que toman 8 horas Se vuelven de 24 Porque la realidad del gamer Es que no hay plata para viajar en avión Entonces de esta manera le agradecemos a MSI Por la intención y la participación Que lleva hasta ahora en los eventos En los que participamos todos Y de ustedes depende Que esto se siga realizando Porque estamos teniendo patrocinio Y presencia de las marcas importantes Que nos lleven a figurar En lo que es el gaming latinoamericano Y a nivel mundial Esperemos que sí Estar tanto vuelvo con ustedes A la narración del encuentro Al parecer Demoniac tuvo una charla Algo pasó Se motivaron Y han descontado dos rondas seguidas Ahora la cuestión se pone 9 a 6 9 a 6 señores 9 a 6 Se pone eso interesante Aquí cuando recién termina La mitad de la partida Vamos a darle ready Esperando a los jugadores Tenemos a FDK Punteando por el lado de Demoniac Con 15 kills Y tenemos a Milo Punteando por el lado de Backslash Con 12 kills Vamos señores Se lanzó Ya la segunda mitad En el Strap Time Vamos a jugar una ronda Con FDK El puntero de Backslash A ver De qué estilo Tiene